Estamos en tiempos de batalla Estamos en tiempos de rebelión No olvides que eres un soldado Que va bien acompañado Por el que en el Calvario su sangre derramó Cada día enfrentamos más disturbios Alza tus manos y adora a Dios Cantá conmigo, ven te lo pido Dios es el único camino Solo ábrele tu corazón Dios ha diseñado tu forma de vivir Él tiene grandes cosas para ti No hay forma ni manera de evadir Ese propósito que Él ha marcado en ti Eres diseño de Dios Dios te marcó Jesús pagó tu presión Cuando su sangre derramó Eres diseño de Dios Dios te marcó Jesús pagó tu presión Cuando su sangre derramó Cada día enfrentamos más disturbios Alza tus manos y adora a Dios Canta conmigo, ven te lo pido Dios es el único camino Solo ábrele tu corazón Dios es el único camino Dios ha diseñado tu forma de vivir Hoy tiene grandes cosas para ti No hay forma ni manera de evadir Ese propósito que Él ha marcado en ti Eres diseño de Dios Eres diseño de Dios Dios te marcó Jesús pagó tu presión Cuando su sangre derramó Eres diseño de Dios Dios te marcó Jesús pagó tu presión Cuando su sangre derramó Cuando su sangre derramó Jesús su sangre derramó Por ti por mí Su sangre derramó Jesús su sangre derramó Por ti por ti por mí Su sangre derramó Jesús su sangre derramó Jesús su sangre derramó Por ti por mí Jesús su sangre derramó Derramó Gracias por ver el video